Buenas tardes, aquí el día de hoy les voy a enseñar como aflojar su polea de su cigüeña Realmente yo ahorita acabo de ocupar una banda viejita, así ya que está viejita Y la metí por acá, le di la vuelta, pero para que hiciera presión Y de allá le di la vuelta en el chasis y le di una vuelta y lo agarré con las pinzas de presión Y bien rápido aflojarlo, realmente así no es tan difícil Realmente yo siempre me gusta probar las cosas, si sirven bien, si no, pues para que se lo subo Ahorita ya, gracias a Dios, ya automáticamente si se pudo, realmente así la agüera Vean como le hice, le di la vuelta, pedazo de banda vieja, una bandera, veanla Ahí está el pedazo de banda vieja, y lo metí y con un tubo de ese presión Para poder aflojar la polea, el tornillo de la polea Y que cree que, la verdad, me funcionó a mí Yo creo que se los quiero compartir para que a ustedes les funcione Mira, vean, vean, vean Gracias a Dios me siento contento porque Ya, aflojó Si estaba bien dura Realmente A mí me gusta subir, es algo que realmente a mí me ha funcionado Y se los comparto para que ustedes también lo hagan Algún día que no tengan la pistola de impacto, por decirlo Y quieran aflojarlo, así, manualmente Yo así le hice, vean Le di la vuelta, lo agarré, le di la vuelta Sobre el chasis, lo agarré, le di una vuelta Y aquí lo metí sobre atrás de la polea Y lo agarré para que hiciera la fuerza Lo presionara aquí Aquí en esta parte Lo mismo, la misma banda lo presionara Y bien, que me funcionó, la verdad, gracias a Dios Que me funcionó Espero que también a ustedes les funcione Realmente a veces Es medio difícil Es medio difícil Y a veces no teniendo la herramienta Hay que ingeniársela como buen mexicano Acuérdense Todos tenemos la capacidad de buscarle el modo Realmente a veces Yo encontré este pedazo de banda vieja Realmente me funcionó Y se lo sigo agradeciendo Muy corto el video Ahorita les voy a explicar Perdón, antes de todo Les voy a explicar como la pasé Para que no se venga a quedar con la duda Aquí ya Ya aflojo Pero no explica Agarré Las pinzas de presión Y hice esto Y por acá Está bien dura la banda Pero así son Y agarré la banda Le di la vuelta así Le di la vuelta así Le di la vuelta Para que la misma banda Lo presionara Cuando diera vuelta Esta misma Hace esto Haciera esto Vean Lo voy a alejar un poquito más Para que lo vean Veanlo Aprecienlo Que enfoque bien Le hice esto Y lo metí Por un agujero de esto Lo metí en un agujero Y lo metí Le di otra vuelta Para que aquí Hiciera la presión La misma banda Y allá le di una vuelta Al chasis Para que me aflojara La verdad Gracias a Dios Pude aflojar No tengo realmente Mucha herramienta Como les digo Pero trato de Ingeniármelas Ahorita para aflojar Lo que es la polea Esperemos en Dios Que algún día Tengamos más herramienta Y podamos trabajar Pero yo les trato De explicar También con la poquita herramienta Podemos hacerlo Nada más que hay que Tenerle un poquito De ingenio Un poquito de creatividad Yo Le estuve buscando A ver con que Le puse un lazo Me lo rompió Hasta que encontré Esta banda Le iba a probar Con un cinturón de seguridad Dije Ahí tengo cinturones De seguridad viejos Dije Eso si aguanta Pero No hubo la necesidad Con este pedazo De banda No Se lo sigo agradeciendo Muchas gracias 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 Gracias